Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a vivir mejor. Hoy vamos a estar conversando acerca de la gingivitis, por ello nos vinimos al consultorio de la doctora María Alejandra Vargas Mora. Ella es cirujano dentista, especialista en periodoncia e implantes dentales y además es investigadora en la Universidad de Costa Rica. Ya estamos acá en compañía de la doctora Vargas, muchas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Con mucho gusto. Hablemos tal vez primero qué es la gingivitis. Ok, gingivitis básicamente es inflamación en las encías. El origen es variado, la inflamación en las encías la pueden producir diferentes factores, un virus, un hongo, una bacteria. Sin embargo, la gingivitis que predomina y la que más nos interesa que la gente conozca es la gingivitis inducida por placa bacteriana, que básicamente son las bacterias que se acumulan normalmente todos los días en la cavidad oral, en la boca de las personas. Y especialmente en los dientes, entonces cerca de las encías y por eso es que la... Sí, lo que pasa es que entre diente y encía hay un surco, hay un espacio, entonces ese espacio se llena de bacterias todos los días. La higiene mecánica, el cepillado, el hilo dental cumplen con la función de remover esa placa bacteriana. Sin embargo, a veces la higiene falla, ¿verdad? A veces fallamos un poquito con la higiene, entonces se empiezan a acumular, permitimos que haya acumulación de bacterias en ese surco y eso es lo que nos empieza a producir la gingivitis inducida por placa bacteriana. ¿Y estas bacterias ya en sí son dañinas o es por dejarlas ahí? Lo que pasa es que como en el resto del organismo siempre existe una flora bacteriana normal, ¿verdad? Que es la que hasta nos ayuda en muchas cosas, nos beneficia en muchas cosas. Sin embargo, existen también bacterias patógenas. Esas bacterias patógenas, cuando están sueltas, sueltas, digámoslo así, no tienden a producir daño. El problema es que cuando uno permite que se acumulen y se acumulen y se acumulen, ellas van formando uniones, van formando complejos. Entonces, esos complejos, esas uniones que forman las bacterias entre sí es lo que les va dando ese potencial de hacernos daño. Entonces, eso es la placa bacteriana, son bacterias organizadas, digámoslo así. Ok. ¿Y puede darse entonces, por ejemplo, la gingivitis, aún si nos lavamos los dientes? Sí, claro. Se puede dar la gingivitis si nos lavamos los dientes incorrectamente. O si solamente nos lavamos los dientes y no usamos hilo dental, por ejemplo. O si el hilo dental no lo usamos de manera correcta. Porque estamos hablando también de microorganismos. Entonces, hay que buscar todas las formas posibles de evitar que se acumula. Exactamente, exactamente. Y un tema que es muy importante es eso, la presencia del surco entre diente y encía, la gente no lo conoce. Entonces, como no saben que existe, no saben que tienen que limpiarlo. Y ahí es a donde viene el problema. Entonces, pasa mucho que a uno, el paciente le dice, yo me lavo los dientes 10 veces al día. Pero resulta que las 10 veces al día se los lava mal. Entonces, quedamos igual, con bacterias dentro del surco que nos van produciendo daño. Sí, me imagino que tal vez pueda ser porque los dientes en sí, uno los ve de frente y tal vez no ve ese surco más hacia adentro. Que es tal vez donde está más difícil, tal vez a veces de llegar, de ver. Sí, es que el surco es lo que se llama un espacio, o sea, se le puede decir un espacio virtual, porque no se ve, pero existe. Entonces, ese es el asunto. De hecho, en este modelo, les voy a enseñar un momentito. En este modelo, la parte de arriba representa la idea que tenemos nosotros de cómo es la encía pegadita al diente. Pero la parte de abajo, en realidad, nos muestra que el diente no está pegado a la encía y que hay un espacio entre diente y encía. Entonces, ese es el surco gingival y el surco gingival hay que limpiarlo. Porque si no, se acumulan las bacterias ahí, entonces. Entonces, ok. Y ¿se puede producir la gingivitis, por ejemplo, si las personas se cepillan muy duro y más bien se lastiman la encía? No, con un cepillado, no. Un cepillado grosero lo que nos va a producir es un trauma sobre los tejidos, tanto diente como encía. Pero una gingivitis en sí no nos va a producir. Eso como una inflamación distinta, digamos. Sí, exactamente. Puede producir algún grado de inflamación, pero más que todo lo que produce es una retracción de la encía. Es que la encía se empieza, ajá, y se empiezan a destapar, exacto, se empiezan a destapar las raíces de los dientes. Eso es lo que puede generar un trauma por cepillado. ¿La gingivitis es dolorosa? Puede ser que duela, pero en general no es común. Es una enfermedad silenciosa. O sea, la gente no necesariamente se va a dar cuenta de que la tiene. El signo de alerta más importante para saber que hay una gingivitis es el sangrado en las encías. Puede ser un sangrado espontáneo o puede ser un sangrado inducido ya sea por el cepillo, por el hilo dental, me cepillé, sangré o pasé el hilo y veo que el hilo sale rojito. Ese sangrado es un signo de alerta, es el signo principal de la gingivitis. Que es donde tenemos que entonces tomar medidas al respecto. Exactamente. Si una persona, digamos, ya se la diagnosticó que tiene la gingivitis, este, ¿tiene que seguir cepillando igual y todo igual o más bien podría lastimarse más? No. Una persona que tiene gingivitis, lo primero que tiene que hacer es el tratamiento con el odontólogo. El odontólogo le hará el tratamiento correspondiente para estabilizarlo, es decir, para revertir la gingivitis. Sin embargo, si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y yo veo que pasa el hilo y me sangró, eso a mí lo que me dice es que estoy dejando que se acumulen bacterias dentro del surco y entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiar con más cuidado, pasar el hilo mejor para ir removiendo esas bacterias. Conforme yo vaya removiendo las bacterias, la encía debería ir desinflamando, debería irse revirtiendo ese proceso inflamatorio. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca del cepillado y acerca también, digamos, de otros, del tratamiento. Un poquito más. Vamos a hacer una pausa, entonces ya casi regresamos. A todos los que nos ven y nos escuchan desde su casa o desde cualquier otro lugar, los invitamos a que continúen con Más de Vivir Mejor después de la pausa. Gracias por estar en Sintonía de Vivir Mejor. Estamos en el consultorio de la doctora María Alejandra Vargas, ella es especialista en periodoncia e implantes dentales. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, en el primer bloque hablamos un poco acerca de lo que es la gingivitis. Sí me gustaría hablar un poco acerca de la situación de la gingivitis, pero en nuestro país, por ejemplo, o en general, ¿verdad? ¿Dónde se presenta más o en cuáles personas? Ok. Lo principal es que la gingivitis se puede desarrollar en el 100% de la población. Es decir, todos los seres humanos somos susceptibles de desarrollar gingivitis en algún momento. Cosa que no pasa, por ejemplo, con una periodontitis. Que una periodontitis, lo podemos hablar ahora, explicarlo un poquito mejor, pero una periodontitis tiene un factor hereditario importante y una predisposición genética. Entonces, no todas las personas desarrollan periodontitis. Sin embargo, la gingivitis sí. Hay estudios que dicen que si usted suspende la higiene oral en cualquier persona, se va a dar una gingivitis. Sí o sí se desarrolla. Entonces, todos somos susceptibles. No importa la edad ni nada, porque todos comemos y entonces eso es lo que va a generar que también queda material. No importa la edad, desde niños hasta adulto mayor. O sea, en cualquier rango de edad se va a desarrollar la gingivitis si tenemos una higiene deficiente. Eso es lo más importante. Hay estudios que hablan de que es más propenso el hombre que la mujer. Hay estudios que dicen también que hay grupos etarios que son también más susceptibles. Por ejemplo, hablan de los adolescentes o de las personas 18, 19, 20 años, ¿verdad? Del adulto joño. Sin embargo, en Costa Rica tenemos un estudio que se realizó en el 2015. Se publicó en el 2018 en el Journal of Dental Sciences, que es la revista de odontología de la Universidad de Costa Rica. Ese estudio se trabajó en realidad, es un estudio multicéntrico, se trabajó con dos países más, con Colombia y con México. Un tamaño de muestra importante, o sea, se trabajó con un gran número de pacientes y arrojó resultados que en realidad nos impactaron. Se estudiaron 550 personas por ciudad, por país. Estamos hablando de 550 personas en Costa Rica. En diferentes provincias. Se trabajó en el GAM. Ok, en el área metropolitana. Ok. Exacto. Entonces, el resultado principal del estudio es que el 100% de la población que se estudió tenía gingivitis. El 100%. Entonces, son datos impactantes. Ahora... Perdón, ¿y en ese caso por qué todos tenían gingivitis? ¿Por la misma razón, por ejemplo? ¿O eran razones distintas? No, es que así de común es la gingivitis. Y en todos los casos estamos hablando de lo mismo, una higiene deficiente. Ahora, la gingivitis no es que necesariamente se va a presentar en toda la boca, en todos los dientes. No, puede ser que yo tenga gingivitis en un diente, en dos dientes. Me explico, pero tengo gingivitis. Entonces, sí, obviamente no todos los sujetos de estudio mostraron el mismo grado de gingivitis, ni la misma cantidad de piezas afectadas, pero sí, todos tenían gingivitis. Y eso es un dato... Interesante, alarmante. Es un dato alarmante. Claro. Entonces, pues, podríamos pensar que sí se presenta bastante. Ah, sí. En nuestro país. Es muy, muy prevalente. La gingivitis es lo que está después del sarro. El sarro... Lo que pasa es que el sarro es un factor de riesgo. El sarro es placa bacteriana calcificada. Si yo permito que haya acumulación de placa bacteriana en mi boca y no la remueva a diario, se empieza a mezclar con minerales que hay en la saliva. Esos minerales lo que la calcifican. Calcifican la placa bacteriana y entonces acto la endurece. Y eso es el sarro. Entonces, el sarro sigue siendo un factor de riesgo para el desarrollo de la gingivitis. De hecho, ese estudio que se realizó en el 2015 acá, demostró que la relación entre gingivitis y la presencia de placa bacteriana y la presencia de sarro era directamente proporcional. O sea, mayor cantidad de placa y mayor cantidad de sarro, mayor... Probabilidad de que hubiera gingivitis. ¿Cómo podemos prevenir entonces o evitar la gingivitis? Con una buena y general. Esa es la clave. Una correcta técnica de cepillado. El hilo dental es básico. Mucha gente no lo usa. De hecho, en el estudio, solamente si no estoy equivocada, un 6% de la población reportó usar hilo dental. Y el hilo dental hay que usarlo a diario. A diario, sin falta. ¿Por qué? Porque el cepillo hay zonas que no logra limpiar. Hay zonas a las que no se puede acceder con el cepillo. Entonces, el hilo hay que usarlo siempre como un complemento. Lo que usted decía, el espacio entre los dientes, digamos, ese arco. Sí. ¿Esto es el qué es? En el estudio se vio que la zona donde más se acumula placa bacteriana y por lo tanto, la zona más propensa a desarrollar gingivitis es en el medio de los dientes. No en el frente, no detrás, sino en el medio, entre diente y diente. Esas son las zonas más propensas a desarrollar gingivitis. Y esas zonas, lo que la va a limpiar más efectivamente es el hilo dental. Entonces, por eso es que el hilo dental es básico. Ok. Y en el caso, bueno, que se haga entonces el diagnóstico de una persona que, bueno, ya se le dijo que tenía gingivitis, específicamente, digamos, ¿qué es el tratamiento? O en general, tal vez, ¿verdad? Sí. Que nos pueda contar. El tratamiento es lo que la gente comúnmente llama limpieza. Una limpieza. Entonces, el odontólogo lo que va a hacer es remover la placa bacteriana, va a limpiar dentro del surco, va a limpiar el sarro. Eso va a permitir que la gingivitis revierta, el proceso inflamatorio revierta, que eso es, en realidad, algo muy positivo que tiene la gingivitis. Si uno la trata correctamente, revierte sin dejar consecuencias. El asunto es que si la persona, después de que se hizo el tratamiento con el odontólogo, no complementa con una buena higiene, la gingivitis se va a volver a desarrollar. ¿Y es necesario algún tipo de medicamento? Entonces, por ejemplo, por la inflamación. No, hay distintas clasificaciones de gingivitis. Hay algunas específicas que sí puede ser que en algún momento requieran de alguna medicación, pero en términos generales, no. En términos generales, es un tema meramente de higiene mecánica. A veces, se puede complementar con algún enjuague, medicado. Entonces, uno le ayuda químicamente, ¿verdad?, a la gingivitis. Pero en términos generales, es una remoción de placa bacteriana. Ok. Sí, dependería de la gravedad, como usted decía, del tratamiento, entonces, de las personas. Y que no se deben preocupar, entonces, ¿verdad?, que no les dé susto, por ejemplo, de que va a ser un procedimiento, una cuestión muy complicada. No. Como usted decía, entonces, ¿la limpieza? Limpieza. Eso es lo que el odontólogo va a hacer, una buena limpieza, que permita limpiar dentro del surco, en todos los dientitos, en todas las zonas, acceder a aquellas zonas en donde el paciente a veces no puede, ¿verdad?, que son zonas de difícil acceso para la higiene. Entonces, eso va a permitir revertir la gingivitis. Ok. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa en nuestra, en esta conversación. Los invitamos a todos a que continúen con más de Vivir Mejor. Ya regresamos. Gracias por seguir en Sintonía de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de la gingivitis, qué es y cómo principalmente la podemos evitar. Estamos con la doctora María Alejandra Vargas. Doctora, me gustaría saber, por ejemplo, ahora sí, qué pasa si no tratamos a tiempo una gingivitis. Ok. Una gingivitis que no se trata puede evolucionar a periodontitis. La periodontitis, ya estamos hablando de otro grado de enfermedad, completamente diferente. En la periodontitis existe destrucción de tejidos. La periodontitis empieza a destruir hueso y empieza a destruir todos los tejidos de soporte del diente, o sea, todos los tejidos que sostienen al diente. Se pueden caer. Entonces los dientes eventualmente se quedan sin soporte, se aflojan y se caen. Y mucha gente probablemente se va a sentir identificada con esto porque es muy común que la gente le diga a uno, tengo los dientes flojos o a mí se me han ido cayendo los dientes solos. De hecho, la gente asocia la caída de los dientes con el envejecimiento. La gente cree que al adulto mayor es normal que se le caigan los dientes, que es parte del proceso de envejecimiento normal, y en realidad no. Los dientes no deberían de caerse, nunca. Y si yo vivo 150 años, 150 años debería de tener yo mis dientes en boca. El asunto es que generalmente estas periodontitis se desarrollan, van avanzando con el tiempo, sin tratamiento, sin tratamiento, y llega un momento en que ya la persona, que generalmente coincide con la adultez mayor, ya los dientes no tienen de dónde agarrarse y se empiezan a caer. Entonces la gente dice, ah, es que es porque ya la persona, verdad, está grande. ¿Y se caen completos o se quiebran? No, se caen completos. ¿Completos? Completos. ¡Wow! Se caen enteros. Entonces a veces la gente hasta le dice a uno, es que se me caen los dientes y sin caries y sin nada, así. Por supuesto, porque lo que están perdiendo es lo que los agarra, lo que los sostiene. Entonces el diente se cae enterito. Que empieza entonces por las encías y se va. Sí. Empieza como una gingivitis, que como habíamos dicho, es inflamación en las encías. El asunto es que si yo no la trato y yo permito que esas bacterias convivan conmigo y estén ahí y estén ahí, llega un momento en que en ciertas personas, porque esto sí no va a pasar en el 100% de la población, pero sí hay un alto porcentaje de la población que se puede ver afectada. Esas bacterias empiezan a meterse dentro del surco, empiezan a profundizarse cada vez más y conforme van avanzando, van generando una respuesta del sistema de defensa del organismo que hace que destruyan hueso, ligamento, todos los tejidos que sostienen al diente. Eso es el sistema de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque el organismo es muy sabio y el organismo dice, si yo tengo este diente enfermo, este diente está infectado, pues me deshago del diente y listo, lo solucioné. Entonces, esa es la forma en la que el organismo responde. Esa es la forma en la que trata de defenderse. Entonces, si no se da el tratamiento y se desarrolla una periodontitis y esa periodontitis cursa sin tratamiento un tiempo, los dientes eventualmente se caen. Le iba a preguntar también por factores de riesgo, digamos, ¿qué factores pueden hacer a una persona más propensa a tener gingivitis? Además del salvo que usted nos comentó antes. Sí, existen factores de riesgo locales y existen factores de riesgo sistémicos. En cuanto a los locales, todo lo que yo tenga en mi boca que pueda promover que se acumule más placa bacteriana va a ser un factor de riesgo. Por ejemplo, la gente que tiene los dientes apiñados, desordenados, montaditos unos encima de otros. ¿Por qué? Porque es más difícil limpiarse. Entonces, voy a acumular más placa, voy a acumular más arro y eso me va a aumentar el riesgo de desarrollar una gingivitis. Gente, por ejemplo, que tiene caries, calzas desajustadas, o sea, huequitos en los dientes. ¿Por qué? Porque lo mismo, se meten bacterias que yo no voy a poder remover. Entonces, todo eso son factores de riesgo locales. Hay un montón. Y a nivel sistémico, por supuesto. Por ejemplo, un paciente diabético es más propenso, no de que se desarrolle una periodontitis, pero sí de que la periodontitis avance más rápidamente, por ejemplo. Entonces, sí existen factores de riesgo también sistémicos. Ahora, lo que es importante tener claro es que yo puedo tener un montón de factores de riesgo, pero si yo no permito que se acumule placa bacteriana, no se me va a desarrollar la enfermedad. Eso es lo que hay que tener claro. A propósito de eso que usted está diciendo, que creo que es como la clave, ¿verdad? De mantener la higiene y de no dejar que la placa se acumule. ¿Usted nos podría mostrar, tal vez, cuál es la forma adecuada en la que debemos cepillar nuestros dientes? Claro que sí. Es importante usar un cepillo suave y que no sea de cabeza muy grande. Entre más grande es el cepillo, más difícil es llegar con él a ciertas zonas. Entonces, una cabeza compacta y cerdas suavecitas. Eso es básico. A veces la gente cree que entre más duro el cepillo, más limpia. Y no es cierto. Lastima, pero no limpia más. ¿Y la punta de las hebras, digamos, del cepillo? Porque hay unas que son cuadraditas como esa y hay otras que son como en un piquito. ¿Hay alguna diferencia? En realidad, hay cepillos en el mercado que usted los ve muy completos, entre comillas, que hules por aquí, que cosas acá. En realidad, no. O sea, todo está en la técnica. Entre más finita sea la cerda del cepillo, más fácil va a ser limpiar dentro del surco. Entonces, eso sí es importante. Pero ese montón de hules y de cosas que a veces traen un montón de cepillos, en realidad, eso no nos va a aportar demasiado, ¿verdad? Es un tema de técnica. Entonces, voy a explicarles con la parte de abajo, porque aquí, como les había dicho, se ve la presencia del surco. Entonces, lo ideal es que el cepillo se coloque en ángulo de 45 grados hacia la encía. Ok. Ok. Como un poquito inclinadito. Sí. ¿Nos 45 grados? Si no, así. Entonces, yo lo voy a vibrar suavemente y voy a desplazarlo hacia arriba. Vibro y desplazo. Por esto es que el cepillo tiene que ser suave. Si yo vengo desde la encía, yo no puedo venir con un cepillo grosero, con un cepillo duro. Lo vamos a hacer 10 veces por sector. Un sector es la cantidad de dientes que abarca el cepillo. Entonces, hacemos esto 10 veces, nos pasamos a los que siguen, a los que siguen. Siempre entrando con el cepillo dentro del surco. Eso es para tratar como de escarbar, por decirlo así, un poquitito, suavecito, lo que está entre la encía y el diente. Digamos, la base del diente. Para sacarlo, para sacarlo. Exacto. Ok. Desorganizo las bacterias y después busco expulsarlas. Ok. Y lo mismo por detrás, lo mismo arriba, ¿verdad? Esa es la idea. Siempre ángulo de 45 grados hacia la encía y barro. Es muy importante. Por detrás es exactamente igual, ¿verdad? La única zona de la boca donde la posición del cepillo cambia son los dientes del frente. Por detrás, porque aquí no lo voy a poder poner horizontal. No me va a caber. La forma del arco no me lo va a permitir. Entonces, lo vamos a colocar vertical. Pero siempre viniendo desde la encía. Siempre. Ok. Y lo mismo con los de arriba. Las muelitas siempre, de manera circular. Y muy, muy importante es la lengua. La lengua muchas veces se nos olvida. Y la lengua se llena de bacterias. Entonces, siempre al final hay que cepillar bien, bien, bien la lengua. Ok. Y el hilo dental. ¿También tratar de hacerlo también? Sí. No sé si quiere que le explique. Bueno, sí. Ok. En cuanto al hilo dental, la cantidad más o menos que hay que agarrar es de la punta del dedo al codo. Ese es mi punto de referencia. Lo vamos a enrollar en los dedos de la mano. Y lo vamos a introducir en el medio de los dientes y dentro del surco, abrazando el diente. Ok. Entonces, yo voy a hacer un movimiento de barrido. Luego, en el dientito que está a la par, entro dentro del surco y lo mismo, voy a hacer un movimiento de barrido. Como sacando también, tratando de... Exactamente, exactamente. Entonces, a veces la gente hace esto, entra y sale, entra y sale. Ahí más bien está metiendo. No, pero no está limpiando dentro del surco. Entonces, eso es básico, limpiar dentro del surco con el hilo también. ¿Y es recomendable también hacer un enjuague bucal, digamos, como un tercer...? Se puede usar, no está de más, no está de más que se use. En el mercado existen enjuagues medicados, que eso sí es el odontólogo el que tiene que prescribirlos, ¿verdad? Pero los enjuagues comunes y corrientes que encontramos en el supermercado, no está de más que se usen, se pueden usar. Teniendo claro que nunca va a ser en reemplazo del cepillo y del hilo. Es un complemento. Si yo no me cepillo los dientes y no uso hilo dental y me enjuago, por más que yo me enjuague, no voy a conseguir remover las bacterias que necesito remover. Entonces, es un complemento para después del cepillado y del hilo. Ahora, si alguien me dice, a mí no me gusta usar enjuague porque me cambia el sabor de los alimentos o soy muy sensible y siento que me queman, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. No necesariamente tiene que usar enjuague. Siempre y cuando el cepillado sea correcto y el uso del hilo sea correcto, no pasa nada si no usan enjuague. Ok. Entonces, principalmente para evitar la gingivitis, esa inflamación en las encías, que puede llevarnos a otras complicaciones, limpieza bucodental adecuada. Exactamente. Ahora, obviamente hay otros factores que juegan, ¿verdad? Una correcta alimentación, siempre estilos de vida saludables, todo eso entra dentro de mis factores de riesgo sistémico, ¿verdad? También, pero el tema de la higiene bucal es la clave. Y entonces es completamente prevenible. Totalmente. Ok. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Con todo gusto. Estamos a la orden. Gracias por su sintonía con este capítulo de Vivir Mejor. Ojalá las recomendaciones que nos dejó nuestra invitada sean de utilidad para usted. Les invito a que nos vea todas las semanas, los miércoles a las 7 de la noche, jueves a las 7 de la mañana y los domingos a las 2 de la tarde. Y que además nos siga en redes sociales, en Facebook, en Vivir Mejor Canal UCR, correo electrónico, yoquierovivirmejor.ac.cr Y que se comunique con nosotros al teléfono 2511-6959. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!